Primero que nada, en un minuto, si se puede, hacia grandes rasgos, ¿de qué se trata Don't Look Up? ¿Te gustó? Don't Look Up es una espectacular película, parodia hecha alrededor de la leyenda de que vamos a hacer algo en contra del calentamiento global. Cuando sabemos, nos avisaron desde los 70s que ya venía el calentamiento global y todavía no hemos hecho nada. Y entonces en lo que se hizo esta película sucedió el tema de la pandemia que trajo a luz el cómo frente a una crisis, pues no vamos a reaccionar. De hecho, nos vamos a creer lo que queremos creer y la gente va a hacer lo que quiere hacer y que a propósito vamos a abrazar la ignorancia porque nos es más cómodo, cómoda. Una persona me dijo una vez acerca de las teorías conspiranoicas que así no te favorezcan saber que viene en el futuro da paz. Entonces, por eso la gente prefiere hablar del nuevo orden mundial que de la realidad. Entonces Don't Look Up se trata, se trata de eso. Es una película que lidia con una supuesta crisis de un meteorito que viene, que en última resulta así ser muy verdad. Y entonces el tema aquí cuenta con el cómo nadie responde. De hecho, en el canon del cine estadounidense ante las crisis de esta índole, el presidente o la presidenta responden de una. Y en este caso nos dan como esta escena de que toca ir a convencer a la presidenta que haga algo y solo hace algo porque le ayuda a calidad política. Cuando es más política, es más real. Cuando le es conveniente. Sí, claro, exacto. Claro. Ahora la peli está ahorita disponible en plataformas de distribución en línea. Ha causado mucha plática porque nos está diciendo las netas y a mí me genera mucha ironía porque la película está lo más distante de las netas posibles, sobre todo de lo científico. Ya nos hablaste de que esto se trata de que viene un meteorito que va a estrellarse con la Tierra y que eso va a provocar el fin del mundo. Y parece que este meteorito al final acaba siendo una metáfora de cualquier catástrofe. Ya nos decías ahorita lo de la pandemia, que esto se grabó antes de la pandemia, que es ignorada por la clase política. Pero digamos, si tenemos una amenaza de este tipo, hay alguna preparación que sigan las agencias espaciales? Hay proyectos para desviar este tipo de situaciones? El momento narrativo dios en la máquina de la película es el hecho de que encuentran un meteorito que viene justo con el tiempo suficiente para que se den los hechos de la película. Seis meses, no? Sí, exacto. Seis meses, catorce días y tantos. Sí, como que con seis meses ya saben que viene el fin del mundo. La verdad es que dista mucho de la ciencia, de los que tenemos observados y de los como que las rocas, piedras, meteoritos y asteroides que se saben que existen yendo por ahí. Hay unos que se vienen observando desde hace años y que nos pueden avisar con hasta 100 años de avance, tanto como es el espacio, no es muy amplio, basto y no estamos observándolo todo porque no podemos. Entonces hay también casos posibles donde capaz si vemos uno con tres días de aviso. Entonces el que sea justo con seis meses dista de la rara ciencia que tenemos, no? Pero pues de eso se trata también. No es como que de puro chance lo vio. Entonces estoy dispuesta medio a creer en eso. Yo hago pacto simbólico con la película. Me da, me da de raro pensar que luego lo que sucede es que las misiones, todas estas cosas van tan en contra de la ciencia, no? O sea, tú no puedes lanzar esa misión de los space shuttle así como así menos en seis meses y menos con todos esos cohetes adjuntos y todo. O sea, como que su ciencia es muy falsa. Es una película que está aquí para decirnos que nos gusta la ignorancia y entonces se está parodiando eso por medio de darnos algo que es ignorante desde su ciencia. Sabes que no como que si me si me un poco del no sé si quizás un poquito más de rigor científico, pero entonces hubiera sido muy difícil contar una película con un si lo observamos hace 40 años y sabes? Claro, claro, no? Aunque la verdad, verdad es que eso es lo que pasa con el calentamiento global. O sea, el tema de la lluvia ácida, este que estamos tirando estos gases al cielo y entonces se genera lluvia ácida, que era un hit en los ochentas se acabó porque en Estados Unidos lo regularon. Entonces los medios estadounidenses dejaron de hablar del tema. México desde el 2019 comenzó a quemar combustorio, de hecho, muy cerca a la Ciudad de México y varias otras urbes y esta quema de combustorio genera lluvias y entonces México ahorita está pasando por uno de los picos más altos de lluvia ácida y contaminación aérea que ha tenido más grave que lo que hubiera sucedido en los setentas y ochentas y no se habla nada de esto, nada de esto porque porque no son los medios gringos. Entonces es la otra cosa que me salta de la película, que la película es estadounidense como ella sola. Si esto llegara a suceder, claro que hay respuesta de lo que se puede hacer. O sea, la verdad es que no tenemos nada de ciencia a comprar porque pues no hemos enfrentado a este, sabes? O sea, no sabemos si tirarle homos nucleares funciona. Eso de cortarlo en trocitos puede ser más dañino que no que solito. Y de paso, la otra cosa que es bien falsa de la película es el hecho de que el tsunami acaba con toda la vida de un golpe, ni siquiera con lo que sucedió con los dinosaurios, los dinosaurios y demás fue tan momentáneo. De un momento exacto, si no es un tema de que vuelve la vida en la tierra inhóspita. Entonces es una cosa que sucede a lo largo de meses, años, no décadas y con el tiempo se topará un nivel de extinción que igual aún así se pone muy en duda. De hecho, hasta la misma película luego demuestra que no hubo extinción porque te muestran a este personaje que sobrevive, que porque es una parodia sobrevivir. Esto es una gran. Hay que decir esto al final hay que subrayar lo exacto. Es una burla que se lo quiere tomar en serio. Muy en serio. Si es de esto va a pasar y es de no, no, no a ver a ver ni siquiera están hablando del calentamiento global. Pero si esta persona me da mucha risa que el personaje sale para decir soy la última persona viva y lo poste en redes sociales a quien si es la última persona viva me explico. Creo que es como una sátira encima de muchos temas, de muchas, de muchas cosas. Pero oye, yo sé que no es ni lo central de lo que queremos hablar, pero pero si hay misiones que se ha hablado, que la NASA sí está preparando como estas misiones para desviar eventualmente algún meteoro que pudiera ser riesgo. Si la ciencia real para que entiendas lo hay mucho escrito y diseñado, no tanto así como hay muchos planes para ir a Júpiter, Marte, Plutón, sabes? Y algún día medio se lograrán. Capaz y si no es lo mismo con ir a Marte, de hecho, de hecho hay simulaciones para la vida en Marte que se hacen aquí en México, pero el punto es que dice mucho acerca de la vida del desierto de México. pero bueno, o sea, claro que no puedes una película de acción con esto. Tienes que mandar a Bruce Willis con un taladro. Este no está tu misión acá, el sonido de el sacrificio, el sacrificio humano, que también es algo con lo que juega la película, no porque al final entre todas las cosas que está dudando el gobierno por un lado, lo que se está diciendo, lo que se maneja cuando deciden hacer algo, ponen al héroe, no ponen la figura de alguien que tiene que haber un sacrificio. Ese Bruce Willis que va a ir a taladrar, aunque ni siquiera se necesitaba enviarlos remotos. Exacto. Y yo creo que eso también le entra al juego de el meta mensaje de la película. A ver, exacto. Llevamos hablando del calentamiento global desde hace por lo menos cinco décadas. Claro. Llevamos hablando de estas catástrofes y demás y no es sino hasta que se hace una película parodia que levantamos el tema como con tantos ánimos. Me explico claro. Entonces también lo impresionante de esta película es que la película en sí comprueba que también la película es parte del tren mediático del desastre, porque el desastre sí está pasando. Me explico. Sí, entonces aquí estamos haciendo lo que en la película se parodia. Qué hacemos? Y eso a mí me parece genial. Digamos que podemos identificar, pues podrían ser como cinco actores, no cinco, cinco entidades, digamos que actúan en esta película, que en este caso sería por ejemplo la ciencia, las empresas de tecnología, el gobierno, los medios de comunicación y lo que sería la audiencia o pueblo o no sé cómo le quieras llamar ciudadanía. Cómo te parece que le accionan? Y ahí justamente cuál es esa relación que tenemos con la verdad y con la posverdad? O sea, porque creo que queda retratada de una manera magistral. Sí, pues es que también yo creo que hay un poco como de espacio para reflexionar, acerca de lo moral y no que es que no nos guste, que nos digan que nuestras realidades son egoístas, no luego vista por lo que no se castiga, no? Pero luego es un pero, pero no seas egoísta, pero eleva tu auto amor y es como de haber una de las dos. O sea, no sé si me tengo que cuidar, tengo que descuidar a alguien y entonces me estoy cuando yo porque es el auto menos. Pero bueno, el punto es que no nos gusta mucho o nos causa mucho shock que nos digan que somos egoístas en la película. Este tema está muy presente en todas las esquinas. La gente prefiere escuchar la música de lo que se llama la persona de Ariana Grande. Se llama Riley, Riley Vina, quien de paso sus canciones son de lo que va la posada. Mirando hacia arriba vienes del cielo. claro. Sabes como que claro, que por supuesto que va a pasar la canción. Claro, ajá, por supuesto que es lo que va a pasar, no? Es que también es verdad. Es un si no puedes hacer nada. Pues entonces qué tiene que te metas una peda de seis meses? No sabe como que no nos gusta mucho que no lo digan, pero la verdad verdad es que eso es exactamente lo que va a pasar. Cada quien va a creer su propia verdad. El punto es que en redes tenemos una relación con la verdad. Por eso queremos creer lo que queremos creer y las redes también nos mienten mucho en que hay muchas situaciones invisibles de transmisión de la información que no vemos o que sabemos que están, pero no hacemos muchos esfuerzos para romperla. Como por ejemplo, el hecho de que estamos en una burbuja de contenidos de esto. Yo lo vengo hablando desde hace por lo menos 15 años y sobre todo es de la de las redes sociales súper tomo forma, pero según las redes sociales el candidato que va a ganar la presidencia casi siempre va a ser el que tú favoreces o así parece. Me explico hasta que no gana, no? Y es de pero como y luego vas y te asomas por lo que están diciendo en los websites de las noticias de las otras personas y tenían la misma creencia. Exacto, no? Y es impresionante ver eso. Y por qué sucede? Pues porque si tú consumes solo noticias de izquierda, pues que va a ser Google, Twitter de más te va a mostrar noticias de izquierda. Nuestra caja de resonancia. Exacto, exacto. Le llaman burbuja por filtro y entonces el tema es que tú solamente ves lo que quieres ver y eso dice raro acerca de cómo nos estamos informando, no? Porque del otro lado, cuando vemos lo que no queremos ver ya está tan polarizada la situación que si te o sea uno como que si te da un poco de no puedo creer que crean estas cosas, pero la verdad es que la gente que no es en tu burbuja, que está en su burbuja está totalmente convencida que tú casi que no existes y eso es impresionante de saber. Pero bueno, el punto aquí es que eso ya lo sabemos y más bien de muchos más con preferimos ignorar. Es como que no mucha gente se hace este ejercicio. A mí me cuesta la verdad, pero este ejercicio vamos a leer las noticias del lado opuesto totalmente a ver qué dicen. Además que no las lees y te cae el 20, que igual no puedes hacer nada por cambiarle ser meteorito. Imagínate Ophelia, yo veo yo veo las mañaneras, no todas y cada una. Sí, claro, sí, sí, no. Y mucha gente me dice oye por por qué te haces eso, porque hay que entender, hay que entender cómo se están poniendo las cosas de un lado, del otro para poder saber. Y no sé, digo aquí en el caso de la película es muy claro que desde quién es el director, no? Adam McKay, que es activista por derecho al medio ambiente y sabemos que la metáfora del meteorito es la crisis climática. Claro, pero creo que a mí me decía una amiga que es defensora del medio ambiente que le causó ansiedad. Toda la película. Ah, claro, sí, total. Yo también decía eso. O sea, una vez que entiendes que todo es una gran satira, que no vas a encontrar la gran trama, hay demasiados elementos que no nada más aplican a la crisis climática, no? A mí me vienen cantidad de cosas desde la violencia, militarización, lo que quieras que hemos visto en este y en cualquier gobierno. Y no sé, ahí tú qué ves quizás de nuestra realidad? Hay un tema en particular de hecho que no se habla mucho o que no he visto muy discutido, pero es que de nuevo es que a ver la palabra clave aquí es egoísmo y no le quiero asumir peso moral y no a ese egoísmo. Simplemente quiero decir que existe y observarlo, no juzgarlo, pero lo que nos dice la película es que en todas las esquinas la gente actúa desde su modo egoísta, tanto que está la situación de este que era un general que le vende una un refresco. Que yo creo que es una analogía perfecta a cómo cada quien quiere le vende un refresco, unas papitas. Sí, exacto. Sí, total es como una cosa tan pequeña, no? Pero todavía le importó, no todavía quiso imponerse a una y entonces habla mucho de cómo cada quien actúa, cómo quiere actuar y eso yo creo que es parte de la experiencia humana que hay que entender que cada quien es un cosmos en su cabeza. Pero a dónde voy con esto es que por supuesto que todo el mundo va a hablar acerca de los medios, porque ahorita estamos negociando nuestra relación con las redes sociales. Hace muchos ayeres vi alguien hacer un análisis de cómo en la era del influencer el problema de las redes sociales no es el acceso a la información. Ya pasamos de eso. Nos dijeron que el Internet era la información infinita, que es verdad casi no hay muchas cosas que no están ahí, pero bueno, en la era de la información infinita tenemos un problema de ancho de banda, no podemos consumirla toda. Entonces los influencers, las influencers, el mundo de la voz de la persona, en este tipo de cosas, lo que estamos es en la era del filtro, no? Entonces hay mucha información y la pregunta es quién la filtra mejor y estamos negociando cómo filtrarla. Esto entonces sale. ¿Quiénes serían? ¿Quiénes la filtran? Ophelia, o sea, como para que lo tengamos claro, claro, medios, influencers, me explico, o sea, fíjate que lo que importa no es que existan 16 teléfonos, sino que un influencer te diga este es el bueno. Claro, como influencer a mí me pasa que hay gente que me escribe acerca de temas actuales y me dice qué opinamos, sabes? Y yo de yo no te puedo decir qué opinas, te puedo dar todas las pistas y tú tienes que desarrollar tu propio pensamiento crítico, no? Pero la película realmente no se trata acerca del manejo, mal manejo de la información dentro de todo y todo. El verdadero mensaje de la película, este muy hablado además por directores, el como las élites deciden y hacen lo que quieren. Exacto. Y de paso por su propio egoísmo. O sea, así sea al detrimento de la población. Me explico este personaje, Elon Jobs. Exacto. Elon Jobs. Este también. Espérame, cómo se llaman? De amas. Besos, Elon Jobs, besos, 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 superbergen. Este personaje, un besos superbergen. Es exactamente. De hecho, lo presentan como un dios, tan como un dios que es quien dirige. Él decide quién viene y quién no. Claro, que además de paso, si lo piensan toda la gente que llega al otro planeta y no sé que todo eso es la gente que causa el problema en la tierra. ¿Me explico? Me explico? Pues es el puesto. Por supuesto. Al final las élites son las que sobreviven a cualquier catástrofe. Exacto. Decisiones y como un dios decide, no? Y entonces lidera el rapto y luego luego planea la sociedad y la civilización cuando llegan al otro lado. De hecho, de hecho es tan evidente que llegan desnudos, no se están en Nuevo Edén y entonces esto es bíblico, no? Dónde sale a relucir esto? Por ejemplo, en cómo se llama la otra película de la bien del mercado valores de este director? Este la de que de qué director? Ah, de Big Short. Exacto. Gracias. Entonces de Big Short es una película que trata acerca de la caída económica del 2008 y muy famosamente en esa película hay una escena donde ven el desfalco que hubo y llega alguien y le dice a otro stockbro que le dice que esperaba. Lo vas a ver, o sea, son esto. Yo le hice, pues espera a ver adultos en esta película. La presidenta en algún momento tiene una línea que le dice mira, no molestes. Acá estamos los adultos manejando las cosas mientras fuma un cigarro en frente de un aviso que dice no fumes. Esto se acarta, esto se va a explotar si fumas, no? Yo por eso tomo esta película como que muy divertida desde el hijo les casi reaccionaremos, por supuesto, no? Porque porque no queremos, no queremos aceptar que las cosas graves vienen, no? Porque esa es la psicología humana y realmente de, de no voltear a verlo, lo importante, no? O sea, no, no nada más en este caso, en la metáfora del meteoro y demás, no volteamos a ver lo que nos causa dolor, lo que compromete nuestra zona de seguridad o nuestro entorno de lo que creemos que es seguridad. Y en México, pues digo, es clarísimo, no volteamos a ver ni las violencias, no vamos a ver nada. Hemos ocultado, echado debajo del tapete tantos temas importantes que digo, de tantas crisis que tenemos no crecieron. Totalmente de acuerdo. De hecho, como extranjera he visto que México le ha dado mucho la vuelta a esto, pero estoy totalmente acuerdo que sigue sucediendo. Recuerdo que cuando llegué acá, yo llegué en el 2009 a inicios. Hablar del narco era complejo con la gente mexicana que estaba conociendo a nivel de wow. Vieron que cuando fue que aparecieron personas colgadas en Santa Fe, en la Ciudad de México? Entonces me acuerdo platicarlo y una persona no se me olvida esta experiencia. De repente me dice ya viste el bolso nuevo que compré? Y me comenzó a hablar del bolso y fue de te acabo de decir que acaban de aparecer personas colgadas y pues la verdad es que en ese caso a muchos, porque no quieren hablar de esto, pero es que luego también es que no se nos enseña a hablar de los de las cosas rudas, no? Y por eso, por eso digo que yo no culpo a nadie en nada de la peli. Es así va a ser, así va a ser. Nadie va a querer enfrentar la realidad seca, fría y muera. Hasta que la tengamos enfrente. Así somos. Oye, pero justamente eso, Ophelia, o sea, al final, bueno, no sé, no sé si yo siempre quiero tratar de que haya algo, una luz en el camino o una luz en el camino, una esperanza, no? O sea, porque al final yo sí decía, pero lo siento, yo sé, pero o sea, por ejemplo, me da mucha risa cuando organizan su concierto, no? O sea, para recaudar fondos, luego las peticiones en línea, Claro, porque todo eso estamos haciendo, no? Y tuiteando, no? Aquí se llamaba de otra forma, no? Y entonces como digamos que las cosas que estamos haciendo, que vemos que no funcionan, hay alguna forma en la que podamos evitar esta crisis o te parece que ya estamos condenades? Si lo piensas de muchos, no la película es muy optimista para muchas cosas, no más que luego se auto sabotea por fin de mantener la historia, no? A ver, nos dicen que hay seis meses antes de que llegue el cometa y hay no solo una, sino creo que cuatro misiones para tratar de detenerlos, no más que la primera falla por presión capitalista, la segunda falla por literal de los ex máquina, que es la de las, este los rusos y demás dicen, pues explotó solo porque si no, o sea, porque le conviene a la historia. Claro. Y luego las otras dos son las de los que se van a este a veintidós mil años, no sé qué lo hablan los del nuevo Edén, que es exitosa, no? O sea, si se puede mantener la existencia humana andando, pues hay una misión que hicieron y la otra falló, pues porque por ambiciosa, no? Pero en últimas nos dicen que en seis meses logran lanzar cuatro misiones diferentes en contra de unas, no? Como que eso, eso no lo vemos como positivo porque claro que todo falla en el camino y se acaba la civilización como la conocemos, no? Pero yo creo que para no entrar en en la ciencia de la peli, porque a propósito la ciencia no es buena, porque si no la historia no sería tan entretenida y la peli nos tiene que entretener porque si no, no sería una parodia. Yo creo que si hay que darnos un poquito de confort en que si le pongo la vuelta a esto en crear nuestros sistemas de pensamiento crítico. Mejor dicho, pensamos ahorita que nos causa mucha tarea la discusión en redes sociales, pero yo por ejemplo, si bien nos podemos quejar mucho de las redes, no? Pero si no, las redes yo como influencia LGBT no existiría. Claro, entonces yo celebro el hecho de que existan estas bestias tóxicas, porque gracias a esto tenemos acceso a mucha información que si no, no tendríamos, no? Y lo sabemos porque en los ochentas en los noventa ser el chavo del ocho. Me explico entonces también tenemos, también tenemos chavos del ocho modernos, no? Pero lo que hay es un exceso de información. Entonces, qué hace falta en mi opinión? Y esto de paso es full disclaimer. Esto es lo que yo trato de enseñar en mi canal, en mi comunicación. Entonces, pues por supuesto que voy a hablar más de este tema y voy a tener esta visión sesgada, pero que hace falta este pensamiento crítico donde tenemos que aceptar que las discusiones en redes sociales no son una cosa nueva, sino son el modo en el cual estamos negociando nuestra realidad. Y por consecuencia, lo que tenemos que trabajar es como las buenas familias en vez de la buena familia, no es la que no pelea, es la que las habla todas o la buena relación de paso, no? O sea, una familia que no dice las cosas todo el día, no es un poco de huevo, espera, este hay que hablar las cosas, no? Y hay que negociarlo todo. Cuando convives con gente que está en el poliamor, es que todo el día están hablando todo. Y entonces yo creo que lo que nuestro futuro positivo es este, donde vamos a poder entender la discusión, la plática, la negociación como una norma de la vida, no? Entonces en redes. A ver, veámoslo de este punto, porque discutimos todo el día en redes sociales, que es bueno y que es malo desde lo moral y no no los lords, les visto eso. Para mí esto es una seña de que ya no tenemos una institución patriarcal, superior le hace la iglesia que nos dice qué pensar. Ya no nos están diciendo qué pensar, entonces ya no sabemos. Entonces todo el día estamos pensando, será que esa persona que iba en la bicicleta y se le cruzó al güey en el carro y entonces le golpeó así y entonces salió un video viral de eso. Será que esa persona está bien o mal? Discusión, no? Y luego decimos cómo son de tóxica las redes sociales que nos hacen discutir. Es como en una época habría alguien que en un sermón nos dice que es bueno y que es malo. Me explico? Es que no nos gusta enfrentarnos a nosotros mismos, no? Total, por supuesto. Y entonces yo veo como positivo el toda esta discusión, porque es, toda esta gente que cada quien está aprendiendo a generar su propia opinión, nos incluye. De paso hay cosas que bien que podemos decir. Uy, no puedo creer que hace 10 años yo pensaba así, saben? Claro, yo creo que eso es lo que nos va a liberar o va a suavizar un poco estas situaciones de lo que se nos presenta en esta película parodia, que de nuevo, qué locura para mí que eso se esté discutiendo hasta ahora que salió la película y no antes, antes, no saben? Es como que si está presente, no, pero no es un debate. No es un debate que nos llegó apenas el 24 de diciembre. Perdón, no, pero no fue sino hasta que llegó una película gringa en Netflix a decir lo que ahora sí importa. Yo veo nuestra salida a este dilema en el que tenemos que aprender que siempre vamos a estar discutiendo, siempre vamos a estar platicando y lo que hay que eliminar las toxicidades de la discusión. La gente antivacunas tienen muchas idiotas en sus discursos. Estamos de acuerdo? Entonces cómo enfrentamos esto del lado pro vacunas? Hacemos videos en YouTube diciendo las cosas que dicen los antivacunas o burlándonos. O si estás estúpido o estúpida, no la gente antivacunas lee mucho, no más que lee mucho de una esquina del acceso a la información que diga lo suyo. La gente antivacunas no es tonta. De hecho, la gente antivacunas está dudando del sistema. Una vez tuve una plática con una persona, este tierra planista y me decía yo estuve en las fuerzas militares y lo primero que me enseñaron saliendo las fuerzas militares que tengo que dudar de todo lo que me digan las instituciones hegemónicas porque te están mintiendo. Entonces si a mí me dicen que el planeta yo tengo que dudarlo y es de wow, pues sí, la verdad es que sí, no, no me parece tan loco eso. Ahora el tema es que en la pseudociencia la gente primero ve el resultado y luego busca la ciencia para sustentarlo. Pero en la ciencia tú dejas que los resultados te lleven por cucú que sean. Por eso es que en los espacios científicos existe esta famosa situación del gato de Schrödinger que está vivo y muerto a la vez. No es cómo puede ser eso, pues porque los resultados demuestran que hay unas partículas que existen y no existen al tiempo. Claro. Y ya hay que aceptar eso porque suena muy loco, pero hay que aceptarlo y luego ver a dónde nos lleva esa noción de esta creencia, porque es una creencia hasta que no y sigues experimentando sobre eso. Ninguna teoría se acaba de comprobar. Oye, pero al final la ciencia acaba siendo también una de estas fuerzas hegemonos, únicas también habría que dudar de esta ciencia y llena de vicios. Por supuesto, el modo en el cual la ciencia se duda de paso es en el volver a reverificar resultados que hay unos que no se pueden. O sea, tú no puedes volver a comprobar si no sé la gran depresión hubiera sucedido, si no hubiera cambiado. Sabes como que hay eventos históricos que solo se dan una vez, no? Pero bueno, el punto y a donde voy con esto es que la negociación con la gente antivacunas no puede ser simplemente decirles que están tontos y poco leídos, no hay que aceptar que esta gente tiene algunos puntos válidos por ahí. Y quizás donde yo me topo con problemas con la gente antivacunas de nuevo es cuando ya lo tornan impositivo, no la negociación con la gente tierra planista, la gente antivacunas tiene que ser eso, una negociación capaz de gente que tiene dudas, miedo y el que se les trate como idiotas malpensantes o lo que sea. Entonces radicaliza su pensar y entonces traigo esto a que colación, porque lo mismo sucede en don't look up. Hay gente que genuinamente a propósito por partido político no mires arriba, aunque ahí esté el meteorito y su gorra dice no mires para arriba. No a propósito quieren ignorar la realidad. Lo que hay que entender no es que estén ignorando la realidad porque es muy fácil agarrarse ahí y decir que idiota que eres. Wey ahí está el coja no es un. La pregunta que hace no sé por qué quieres ignorar la realidad y entonces esto es una negociación, es una negociación social y como ya no tenemos una iglesia, una institución, una escuela que nos diga que pensar cada quien está aprendiendo a hacerla en su en tiempo real. Claro, es lo mismo que en tiempo real y con una cantidad de gente de información con volada de todos lados. Es lo mismo que pasa con el amor. Se espera que el amor, el amor romántico sea una cosa que te topes de la noche a la mañana, que la primera persona que veas con quien te enamora sea a primera vista y que luego esas dos personas automáticamente sepan cómo amarse. No, no hay una sola escuela que te diga cómo llevar las relaciones. Es la neta, sabes cómo negociar las cosas, cómo platicar, cómo no, cómo que eso no se enseña. Se supone que todo se soluciona sobre la marcha y se asume que todo el mundo ya sabe. Y pues por eso muchas relaciones cortan, porque dos meses, tres meses después te das cuenta. Yo no puedo hablar con esta persona, no de cosas difíciles, no? Entonces yo creo que si bien el mensaje de la película, insisto, es este tema de las élites y desde ahí me quiero agarrar. Y también la verdad, porque lo escuché a calidad de entrevistas, no como de realmente lo que se está hablando es de cómo la gente decide por ti, lo cual le pasó. Y luego entonces se vuelve conspiranoico, que es la etapa de la posibilidad, no? Pero del otro lado, si creo yo que vamos a caer en esto, es un hecho en lo que tenemos que trabajar. Todos modos es en que la gente cree o aprenda a crear sus propios esquemas de pensamiento crítico, duda y sobre todo de negociación. Todos estamos tomando un lugar en este nuevo orden. Cada quien que lo vea como quiera ver qué relación debemos mantener de desconfianza? Yo diría con estos, con estas grandes plataformas, porque ahorita que es eso de Netflix, hasta que no vino una película, decirnos a Netflix, pues es una parodia de la propia película, hasta que en una plataforma con esta que igual tiene sus cuestiones, debe tener sus cuestiones capitalistas y demás, te está acercando temas. Y al final, como dices, uno aprovecha estas grandes herramientas, estas grandes plataformas para tomar y para hacer activismo y para despertar conciencias. Pero al final van a decidir todos de golpe cómo cambia nuestro entorno, no? Sí, Zuckerberg y Meta, no? Por ejemplo, o sea, qué hacemos con estas super fortunas y con estos millonarios que cuando, como bien dices ya, por tener más y acumular más billones de dólares, no es un problema. Ya están tirándole a modificar tu vida, tu entorno y la forma de comprender el mundo como ellos lo están imponiendo y bien desde hace rato. A ver, pensemos en cuántas cosas se deciden, deciden los robots por nosotros, porque viene este cuento de un día los robots nos controlaran y es de haber. Hay un algoritmo que decide qué tweets vas a ver. Fin de paso, decide sobre cuántos van a generar más interacción en Instagram también de paso Instagram en una época muy famosamente cuando ya llegaba sabe más o menos cuánto tiempo pasas en el sitio y cuando llega ese momento que estás a dos de irte justo ahí te mostraba una foto que sabe te va a generar interacción. Que son esas clásicas que veías. Le dabas es que luego volvías a buscarle y ya no estaba. No sé. Entonces Instagram decide cualquier cosa plantitas en la pandemia, lo que sea que te guste, aprende de ti, no que eso es lo más lo más malvado de todo eso. Yo creo que sabe exactamente que te gusta. Ahora el problema es que nadie sabe exactamente cómo hizo para aprender eso, no? Porque son algoritmos también que aprenden. Pero el punto es que Instagram decide con quién nos relacionamos de muchos modos y lo quieren ver o si ya queremos irnos a eso. Tinder decide con quién nos acostamos. O sea, el algoritmo tiene un sesgo que dice mira te va a presentar estas 10 personas y tú crees que estás decidiendo, pero no, porque está siendo entre 10, porque ese es nuestro ancho de demanda, no es lo que nuestra capacidad mental es go elegir entre estas 20 cuando la verdad es que hay 100 mil que no viste, no? Y entonces el problema es que nunca hubieras podido filtrarse a 100 minutos. Claro que toca dejar que un robot decida más o menos con quién nos vamos a acostar. Uber Eats decide que vamos a comer, no, no Google decide que vamos a leer, que vamos a ver en YouTube a cada rato y pues por consecuencia, pues claro que Netflix también decide que nos muestra Netflix, por ejemplo, no sé si lo sabían, cambia las portadas de las películas de modos dinámicos según lo que te interesa. Mejor dicho, si tú ves el Netflix de un amigo, una amiga en su casa, es posible que tu serie favorita tenga personas diferentes en el título de la serie. Órale, porque si tú eres feminista, entonces te muestra puras a todas las morras de las percas. No mames, yo quiero ver no. Y si tú eres una no como que entonces los robots están decidiendo desde hace muchos ayeres el que vamos a consumir y entonces en eso hay que sentar cabeza del qué significa esto para nuestro futuro acerca del cómo consumimos información. Yo creo que lo único que podemos hacer es, como digo, aprender a observar y no juzgar, no? Porque porque tú no puedes escuchar opiniones, así sean opiniones que están totalmente en contra de tus pensares, que de nuevo casos extremos, el tema de los campos de concentración para gente trans. Si si entras en negación total ahora que yo las oponga implica que debería de aprender también a argumentar el por qué no? Y para mí es muy evidente y es muy fácil argumentar porque no se pueden hacer campos de concentración para personas trans, sobre todo el hecho de que muchas personas que no son trans van a acabar en esos campos de concentración también. Pero la pregunta es entonces debería una de estar aprendiendo esto y va. Si te das cuenta que hay un sinfín de comunicadores de ciencia que se dedican explícitamente desmentir la ciencia mala, o sea, en vez de estar enseñando ciencia o bueno, directamente lo que están es diciendo por qué no vivimos en un planeta vacío y hay gremlins en el lado de adentro mirando hacia el centro. Me explico por qué no podría ser así, no? Y entonces es de te acas desgastar toda una tarde escribiendo un artículo de ciencias para desmentir algo que es impresionante que tengamos que desmentir. Lo único con lo que podemos como que ver hacia futuro no como que entender que si vamos a tener más información de la que podemos manejar no definitivamente. Y sí, sí, claro que vamos a tener que lidiar con el cómo no hay más, sino aprendernos a dudar. Cada quien va a tener sus propios métodos. No hay un método correcto. Yo por lo general justo hablábamos antes de arrancar el show. Trato de buscar la misma noticia de otras fuentes. Siento yo que es el equivalente a ver una manzana iluminada con tres lámparas, no? Entonces si lo haces de varios ángulos, puedes ver si está buena o ya pasada. Claro por dar un ejemplo, pero esto implica tener el estómago para chutarse las barrabasadas que dicen las personas que están en contra de tus posiciones base, no? Y si vean todas estas pelis de burla y comedia, yo creo que la comedia es un espacio espectacular. Comedia y la risa existen para que nos podamos decir las cosas difíciles. Yo creo que sigo lógicamente hablando o evolutivamente hablando la risa, la comedia y estas cosas complejas de la comunicación vienen por eso. O sea, acaba de pasar una crisis y tú sabes que un sismo no fue fuerte cuando hay memes o sabes que ya pasó cuando comienzan a aparecer chistes y memes. Pero también hay que entender que tenemos muchos temas de índole, estructura social que no vamos a poder cambiar y que en últimas si llegaron a un meteorito mañana, lo primero que arrancaría a decir la gente es como la película y ya. Y entonces pasa como con las teorías conspiranoicas que la gente así no te favorezca. Tiene la sensación de paz porque ya sabe qué va a pasar. No es ese. Ese es el problema de historias conspiranoicas que la gente está dispuesta a creer que ya viene el fin del mundo porque les da paz saber que ya viene. ¡Gracias por ver eso! CC por Antarctica Films Argentina